Como elimino todos los me gusta que di en Instagram, lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después entramos en nuestro perfil. Una vez que estemos aquí, entramos en las tres rayas en la parte de arriba y después en la sección que dice tu actividad. Después en la sección de interacciones presiona en me gusta y aquí tenemos una lista de todas las publicaciones, ya sean vídeos, reels o fotos, a los cuales tú les has dado un me gusta o un corazón. Entonces, si tú quieres eliminar sólo el me gusta de una publicación, puedes seleccionar dicha publicación, quitas el corazón, te regresas y listo. Vamos a reiniciar esto. Esperamos. Y bien, ahora puedes ver que en esa publicación ya no aparece un corazón, porque esta publicación ya no aparece en esta lista. Entonces, si tú quieres quitar todos los me gusta que has dado en Instagram, lo que podemos hacer es seleccionar cualquiera de estos, sólo mantén presionado hasta que aparezcan estos círculos o también puedes presionar aquí arriba en seleccionar y ahora vamos a seleccionar todas las fotos de esta forma. Hacer esto es mucho más rápido y una vez que ya has seleccionado varias fotos y varios vídeos, por decir un ejemplo, vas a presionar en la sección de abajo que dice ya no me gusta. Te va a preguntar si estás seguro porque al hacer esto indicarás que ya no te gustan estas publicaciones. Presiona aquí en ya no me gusta, dejamos que se actualice y ya. Esa es la forma más rápida con la cual tú puedes eliminar los me gusta que te hayas dado en tu cuenta de Instagram. Ahora, si estás buscando alguna publicación muy específica, puedes utilizar los filtros en la parte de arriba. Tenemos filtros desde más reciente a más antiguo. Todas las fechas. Puedes seleccionar una fecha específica. Todos los tipos de contenido, ya sean publicaciones o reels. E incluso puedes filtrar por autores. Si buscas las publicaciones de una persona, solo busca la persona, presiona en aplicar y ya. Únicamente se te van a mostrar las publicaciones a las cuales tú les has dado me gusta de esa persona. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias!